¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilos! Tranquilos, tranquilos, eh! ¡Ven, chico, no me parlo! Tranquilos, tranquilos... Tranquilos, tranquilos... Tranquilos, tranquilos... 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 Si lo hacemos el orden, las cosas, van a hacer mejor para ustedes. ¡Cierre! ¡Suscríbete! 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 Si no hacemos el orden, las cosas no hacen mejor para ustedes. Sí, sí, por mi padre, estuve ocho meses. Estuve ocho meses mejor que ocho meses. ¡Dios, hiraió! Y luego, Torito. ¡Torito! ¡Dios, hiraió! ¡Dios, hiraió! ¡Dios, hiraió! ¡Dios, hiraió!